En la Universidad Continental, contamos con la más alta tecnología. Aprende en nuestros simuladores médicos, experimenta con inteligencia artificial y prepárate para el futuro. Con un modelo educativo innovador basado en retos y proyectos multidisciplinarios. Atrévete y sé parte del cambio, además de un enfoque internacional con beneficios que potencian tu empleabilidad. En la UC, la excelencia te logra con experiencia.